A María le ha crecido su barriga y jamás supo de amor ni con José. Y en el pueblo los comentarios ya se oían y así se fueron caminando hacia Belén. A María una luz le encomendaba la tarea de ser madre del gran rey y José que enamorado la miraba le construía un pesebrito para él. ¿Quién te iba a decir María cuando lo viste dar sus primeros pasitos que besabas a Dios al besar a tu niñito? ¿Quién te iba a decir María cuando le dabas de comer al corderito que el Cordero de Dios es tu Hijo Jesucristo? A María y a José les nació un niño y los reyes magos llegaron también enhorabuena gritaba Dios desde lo alto es Navidad en un pesebre de Belén ¿Quién te iba a decir María cuando lo viste dar sus primeros pasitos que besabas a Dios al besar a tu niñito? ¿Quién te iba a decir María cuando le dabas de comer al corderito que el Cordero de Dios es tu Hijo Jesucristo? ¿Quién te iba a decir María cuando lo viste dar sus primeros pasitos que besabas a Dios al besar a tu niñito? ¿Quién te iba a decir María cuando le dabas de comer al corderito que el Cordero de Dios es tu Hijo Jesucristo? ¿Quién te iba a decir a María y a José les nació un niño es Navidad en un pesebre de Belén y Gracias.